Hola, bienvenidos a Lope Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Hace unos días fue noticia en Estados Unidos algo relacionado con Apple. No trascendió muchísimo fuera de sus fronteras por tratar de una empresa muy centrada en Estados Unidos, pero lo mismo con el tiempo sí que acabamos recordando esta noticia como el origen de algo más o como el punto de partida de algo que fue a mayores. La noticia en cuestión hablaba de cómo General Motors, que es el gigante americano del motor que agrupa varias marcas como Chevrolet, Cadillac, GMC y alguno más, anunció que iba a dejar de ofrecer soporte a CarPlay y Android Auto en sus coches. Concretamente, en los coches eléctricos que van a empezar a lanzar a partir del año que viene, 2024, y después, a partir de esos lanzamientos, ya no van a incorporar CarPlay ni Android Auto, que es el CarPlay de Android, por si hay algún despistado, en sus coches. En su lugar, van a centrarse en su propio sistema Ultify o Ultifi, no sé muy bien cómo pronunciarlo, que ya lo anunciaron hace un tiempo y es un poco la promesa de tener un sistema inteligente, conectado, que se actualiza de forma inalámbrica, que mejora el sistema de vez en cuando y todo esto, pues como Tesla, compañía y tal. Pues eso, porque es importante que un conglomerado como este de fabricantes de coches estadounidense de la espalda CarPlay y Android Auto, pues fue algo que ya comenté en su momento, por encima, en una fase más inicial y que está empezando a cristalizar un poco, y eso que estamos en una fase muy primaria todavía. Empieza una especie de guerra fría entre fabricantes de coches y fabricantes de software que quieren llegar a los coches, que en realidad son dos, Apple y Google. Fabricantes de coches contra, entre comillas, Apple y Google. Hasta ahora han tenido una experiencia muy concreta en esta intersección, con CarPlay y con Android Auto, pero lo que viene a partir de ahora puede ser muy diferente. Si habéis usado CarPlay, creo que convendréis conmigo en que lo que supone es tener una especie de iPhone integrado en el sistema de influyente de movimiento del coche, con la integración con Siri, si vuestro coche tiene el botón del volante, con una interfaz adaptada para que sea lo más seguro posible usar CarPlay de volante, aunque yo no soy muy amigo de ciertas cosas, y con no cualquier aplicación y cualquier forma de ejecutarlas y de verlas. No está YouTube, no está Netflix, está WhatsApp, pero no muestra mensajes de texto, solamente está pensado para interactuar con ella por voz. No está, por supuesto, ningún juego, simplemente son aplicaciones orientadas a navegación, a consumo multimedia orientado al audio, alguna de parquímetros, algún detalle más, pero poco más. Hay algo más, pero esencialmente esa es la experiencia CarPlay. Android Auto es más de lo mismo, es muy similar a este CarPlay que conocemos, quizás un poco más vitaminado, pero bueno, bastante similar. Sin embargo, esto de que lo que viene a partir de ahora puede ser muy diferente, es porque CarPlay y Android Auto también van a ser diferentes. En los últimos meses largos, por no decir ya casi más de un año, ambos han anunciado sus grandes iteraciones. CarPlay se llamará igual, pero pasará a ocupar todas las pantallas del coche, no solo la de infoentretenimiento, sino también la que está detrás del volante, la de información para el conductor, con el velocímetro y tal, y si la pantalla llega en algunos casos, como en algunos modelos, hasta la posición del copiloto, pues también, todo va a ser ocupado por CarPlay. Y ya no se limitará a ser un puente barra filtro del iPhone al volante, sino que canibalizará cualquier rastro del software del coche, incluidos los controles que hasta ahora quedaban completamente ajenos a CarPlay, como climatización, como velocímetro, como el control de cámaras, contar evoluciones, todo. Android Auto también tiene su evolución, llamada Android Automotive, que fue anunciada hace ya años, aunque hasta el año pasado o así, no empezó a llegar de una forma muy tímida, lógicamente también es una llegada que depende de que haya coches con la suficiente capacidad para llevar todo al tercero, la climatización, todo esto, o para suproponer otra capa sobre pantallas que normalmente están más restringidas, como la de información del conductor, detrás del volante. La cuestión es que estamos viendo estas primeras incursiones, estas propuestas que todavía no están cristalizando en modelos concretos. CarPlay lo hará más adelante, a finales de año dicen que anunciará los modelos. Y en cualquier caso, estas son las propuestas de Apple y de Google para llevar muchísimo más allá su presencia en nuestros coches, tanto más allá que neutraliza incluso la visibilidad que tiene el fabricante de cara a sus clientes dentro del coche en cuanto a pantallas y en cuanto a información dinámica. Cuando Apple anunció este nuevo CarPlay, hace casi un año, conferencia de desarrolladores, me fijé en la lista de fabricantes que mostraron como compatibles, porque anunciaron así con mucha alegría que ya eran 14 de las marcas que iban a ser compatibles con él, Honda, Nissan, Infiniti, Audi, Renault, un montón, un montón no, 14, que se supone que irían siendo más. Sin embargo, esto tenía una lectura inversa, y es que si hay 14 marcas que han dicho que sí, esto implica que hay 50 marcas que al menos de un momento han dicho no, o al menos se lo están pensando. Porque el CarPlay actual, el sencillito, está aceptado por 64 marcas de coches, pero solo 14 de ellas accedieron a esa fase inicial a comprometerse con el nuevo CarPlay. Es raro, porque Apple hizo un reclamo para muchas marcas que pueden apalancarse en ella para ganar atractivo, ¿no? Pero Apple no regala nada y esto suele tener contrapartidas. La principal contrapartida es que el fabricante pierda relevancia, pierde control y corre el riesgo de que el coche avance demasiado por software, sobre todo para el mercado generalista, y el coche en sí deja de ser tan relevante. Entonces, ¿por qué iba un fabricante a dejar que Apple o Google, pero obviamente en este podcast me centro sobre todo en Apple, sea quien canibalice toda su plataforma ocupando todo el espacio del coche? El fabricante dedica muchos recursos al sistema de sus coches, a hacerlo más atractivo, más eficiente, a que dé una mejor experiencia, a que sea un diferenciador respecto a otras marcas. Esa inversión queda al entredicho si se encuentran con que muchos de los conductores están usando el sistema de Apple o el sistema de Google por encima. Ahí tenemos lo que hace Google. Google ofrece al fabricante tanto Android Auto como Android Automotive. Es decir, ofrece el soporte simple en el que el conductor del coche conecta a su móvil y veáis sus aplicaciones y su interfaz con su información y tal, pero también te ofrece el soporte completo para que tu sistema no sea ni siquiera necesario, porque ya no requiere que conectes tu móvil al coche, sino que funcione de forma independiente. Funciona como si fuera el sistema nativo que dé el fabricante sin necesidad de conectar nada. En ese caso, Google está dando ambas opciones. Construye el sistema y yo te doy el accesorio, o yo te construyo directamente el sistema y tú te ahorras ese coste, te ahorras esos recursos y tienes algo que sabes que por lo general el cliente va a querer tener, va a agradecer porque hacemos buen software. Esto dicho en este podcast sobre Apple, pues bueno, creo que independientemente de nuestra predilección, creo que se entiende. ¿Apple va a hacer esto? ¿Apple va a ofrecer a los fabricantes el nuevo CarPlay como un sistema operativo independiente, integrado en el coche sin necesidad de que lo vinculemos a nuestro iPhone? No tenemos constancia de que esto vaya a ser exactamente así con Apple. Cuando Apple anunció este nuevo CarPlay, no mencionó ningún cambio de ese sentido y cuando veis la web de CarPlay en el apartado en el que mencionan esta próxima versión, tampoco hablan de ello, solo dicen que los modelos concretos que lo vayan a soportar serán anunciados a finales de este año. Entonces, si la estrategia de Apple va a ser incorporar esta conectividad de forma inalámbrica en coches que la quieran soportar, ¿qué aliciente tiene el fabricante del coche para aceptar? Porque además estamos encaminados a una industria que te empieza a cobrar por servicios del coche, por suscripciones de esos servicios asociados al coche y todo esto. El mejor ejemplo es Tesla. Tesla desde el día uno dijo que ni hablar de CarPlay, que ellos quieren su propio software y lo monetizan con su suscripción mensual, además de ser un factor también diferencial que atrae más clientes se supone a la compra de coches Tesla. Si Tesla nunca ha querido ni oír hablar del viejo CarPlay, imagina lo que les parece el nuevo CarPlay que es mucho más agresivo que al fabricante. Otros fabricantes pueden tener puntos similares, quienes tengan recursos y convicción pueden ir por su propio software y quizás quien no lo tenga sí que lo puede dejar en manos de Apple o de Google o de quien pueda, pero así se pierde control y se pierde capacidad de personalización. Vamos a pensar en lo que ha pasado en los últimos 15 años con el mercado de smartphones. Google lanzó Android en 2008 y enseguida los fabricantes empezaron a superponer sus propias capas de personalización sobre Android para diferenciarse, para no ser indistinguibles unos teléfonos de otros. De hecho, recuerdo que en los primeros años, 2008, 9, 10, 11, 12, los fabricantes solían usar la palabra Android como un reclamo, como un reclamo comercial para aportar esa fiabilidad, ese atractivo, el hecho de tener una tienda de aplicaciones muy grande y todo esto, pero después empezaron a ocultarlo. Yo recuerdo alguna presentación de algún fabricante en el que no dijeron ni una sola vez la palabra Android en una hora y media de presentación de un teléfono buque insignia. Con las capas de personalización, los fabricantes intentaban escoger una interfaz más atractiva, dejo a vuestro criterio si lo solían conseguir o no, intentaban añadir aplicaciones relativas o funciones muy específicas del fabricante porque tenían esa necesidad de diferenciarse y asegurar un cierto valor añadido respecto al competidor. A muchos nos gusta más el Android pelado, que se suele decir, o el Android de Google mejor dicho, pero la verdad es que luego ven los rankings de ventas y al final quiénes están ahí. En primer lugar de todos, Samsung, que personaliza y personalizará hasta que ya no haga ningún teléfono más. Xiaomi, que personaliza. Oppo, que personaliza. Vivo, más de lo mismo. Antes de la guerra comercial, también estaba Huawei, también personaliza. ¿Dónde están los fabricantes que no personalizan y que se limitaban a recurrir al Android de Google? O se limitan a hacerlo. Motorola, regular los Pixel y los Nexus de Google en su momento es una cosa distinta por temas de marketing y de acuerdos con operadoras y de cómo los venden, pero al final vendían cuatro al año, pese a ser muy buenos la mayoría de veces. Nokia, fabricante que también da Android One, pues están bien los teléfonos, pero se vende muy, muy poco en comparación. Sony tiene una capa bastante leve, que simplemente mejora algunas aplicaciones nativas, pero es muy parecida a Android de stock y lo mismo, vende muy poco y cada vez menos. Entonces el mercado dio la razón, personalizar es el camino para la rentabilidad, para la diferenciación como marca, etc. Luego de esta comparativa, ¿pueden los fabricantes de coches permitirse dar la espalda a Apple y Google, como ha anunciado General Motors? Vamos a pensar en otro tipo de comparativa, no tiene por qué ocurrir lo mismo, por supuesto, pero por hacer memoria. Vamos a pensar en Apple Pay. Apple Pay llegó a España en 2016 a un solo banco. Durante casi un año solo un banco lo soportaba, Banco Santander, que además aprovechó para hacer una gran campaña de captación en torno a Apple Pay. En ese lapso, en ese año, recuerdo algún reportaje en prensa económica en el que gente de otros bancos, portavoces que filtraban cierta información y dan declaraciones sin atribuir a nadie en concreto, decían que las condiciones que Apple exigía para Apple Pay eran inaceptables. Recuerdo muy bien esa palabra. Condiciones que empezaban sobre todo por la comisión por transacción que se lleva a Apple. En menos de un año, esos bancos que decían que esto es inaceptable y que no puede ser, poco a poco empezaron a anunciar que también iban a ser compatibles con Apple Pay y hoy, unos años después de aquello, toda la banca española soporta Apple Pay. Porque saben que el coste de no tener Apple Pay, mientras que otros sí, es que hay un cierto número de clientes que va a cambiar de banco si necesario para poder tener Apple Pay y van a perder masa de clientes. ¿Por qué sin función al mercado hoy en día? La generación de la edad de nuestros padres o de nuestros abuelos, hablo de la gente de mi edad, son los que igual llevan toda la vida en el mismo banco y nunca se han platado a cambiar o la misma operadora, pero generaciones algo más jóvenes, somos mucho más infieles en ese sentido y no nos cuesta nada cambiar si sabemos que vamos a obtener una mejora. ¿Va a pasar algo así con los coches? El día de mañana, cuando me toca renovar el coche, espero que falte mucho para eso, un requisito que seguramente pondré es que acepte CarPlay. Ya fue un requisito cuando compré mi coche en 2017, pues más aún va a ser el día de mañana. Mucha gente no le ve o no le da un gran valor a CarPlay, lo entiendo perfectamente, pero quizás el paso del tiempo juega a favor de Apple, sobre todo si el público general empieza a descubrir ese nuevo CarPlay que es mucho más resultón, mucho más útil, y dice yo quiero esto en mi coche. Y no dudo que hay grandes plataformas para coches y que los fabricantes no se quedan atrás, pero el poder de las grandes tecnológicas es tan grande, sobre todo para fabricar software de calidad a cierta escala, que puede ser difícil competir con ellas. ¿He dicho compartir? Competir con ellas. Sobre todo cuando hasta las llaves del coche ya te dejan meterlas en el iPhone o en el Apple Watch, los fabricantes se lo quieren soportar, y tenemos muchísimo construido en torno al móvil o al reloj. Y en esas están muchos fabricantes ahora, viendo qué hacen, cuál va a ser su estrategia sobre lo que mostrará los pandayos de sus coches en los próximos años, y luego está la privacidad y el uso que otras empresas puedan hacer de nuestros datos, que también es un tema que seguramente al público cercano a Apple, digamos, nos interesa un poco más de lo habitual. Hay ciertas especulaciones que no son más que eso a día de hoy, especulaciones sobre que la negativa de General Motors a CarPlay también puede tener como razón el hecho de que General Motors quiere tener el control total de esos datos que salen del coche, de la conducción, estos datos agregados, porque le pueden suponer una nueva vía de negocio, que es compartirlos con otras empresas como las aseguradoras. Esto lo comentó también Gruber en Danny Fireball. Esto igual suena un poco marciano, lo de compartir datos con aseguradoras o algo así, pero en estos años hemos visto algo muy similar. Hemos visto seguros médicos regalando, o casi regalando, relojes inteligentes, a cambio de que les dejases acceder a los datos que recogen esos relojes. ¿Por qué? Porque así saben si una persona hace deporte, se mueve, tiene una salud cardíaca buena, o si en cambio tiene un estilo de vida muy sedentario y su corazón se altera en cuanto tiene que subir un par de escalones. Esto se orienta como una forma de ayudarte a mejorar físicamente, a gamificar esa parte, pero en la práctica es una forma de saber quién tiene un estilo de vida que el día de mañana le puede suponer a la aseguradora ciertos tratamientos médicos o ciertas necesidades que el seguro prefiere ahorrarse. Con el coche puede ocurrir algo similar, que todos esos datos vayan a la aseguradora y pueden subir primas o bajarlas o rechazar clientes en función de su forma de conducción mediante un análisis automatizado de sus patrones de conducción. Es lo mismo que hace la banca desde hace un montón de años para determinar el perfil de riesgo, por ejemplo, de un cliente que les pide pasta, pero en los coches, pues eso, aplicado también de una forma similar, automatizada. Oye, este tiene un perfil de conducción que no se anticipa, que suele ir muy rápido, que da muchos frenazos, ¿no? Este no. Ya digo, esto es especulación, no hay que dar más importancia, pero también nos debe poner en alerta sobre posibilidades que se abren para ver si podemos ir pensando en el remedio antes de que llegue la enfermedad. Voy terminando ya, simplemente os anticipo que en el episodio de mañana, viernes, nuevamente no estaré solo, estaré acompañado, y por algo que no tiene nada que ver con nuestra salud, como en el episodio del Dr. Cobos, sino con algo muy distinto. Mañana lo veréis. Y nada más por hoy. Lo de siempre, os lo veo en Twitter, arroba J. La Corte, y también podéis enviarme un mail, alacorte.com. Lo de Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por el servidor Javier La Corte, y editado por Santi Araujo. Un abrazo. Hasta mañana.